Es una política pública que va más allá de la Secretaría de las Mujeres y es como nosotros corregimos todos los sesgos de las políticas universales que están en la ciudad de Medellín e influimos en los productos de planeación. Esta reunión de trabajo entre la bancada de concejales y la Secretaría de Mujeres pretende revisar y ajustar la política pública para las mujeres urbanas y rurales de Medellín. Vamos a hacer esa actualización donde vamos a priorizar seis temas específicamente frente a las brechas de género de las mujeres en Medellín que es todo el tema de economía de trabajo, salud, educación, paz, participación política y todo el tema de seguridad pública para las mujeres. Entonces en este momento con estas seis problemáticas estamos haciendo todo el tema de la actualización y vamos a hacer pues todo el tema de un plan docenar para las mujeres en la ciudad de Medellín. Serán 12 años con una ruta de trabajo que compromete a este gobierno y a los que vienen para cerrar brechas de inequidad de género y crear los indicadores adecuados para medir los impactos. Por el momento lo que se tiene es un borrador de la actualización de la política pública para mujeres urbanas y rurales y como bien se decía no está muy claro todavía el tema de los indicadores pero sobre todo cómo se va a aterrizar esa política pública a proyectos y programas porque lo más importante de una política pública es cómo se logra materializar en proyectos que logren impactar la calidad de vida de las personas. Un caso puntual, sabemos según cifras por ejemplo de Medellín como vamos de la semana pasada que aún persiste la brecha salarial entre mujeres y hombres y que las mujeres ganan en promedio 17% menos que los hombres. Hemos tenido mejorías, esto significa una disminución de cuatro puntos pero sigue siendo un porcentaje supremamente alto. La Secretaría explica que si bien es una política pública no solo está comprometida esta dependencia, será un trabajo transversal que involucre a toda la administración y a todos los sectores de la sociedad. ¿Qué pasa con esta política pública? Esta política pública nos muestra cuál es la ruta, o sea, cuáles son las problemáticas que debemos atacar para mejorar la situación de la vida de las mujeres en la ciudad de Medellín. Destaca la concejal Maturana por su parte que lo que se puede hacer por la mujer desde los programas de educación para devolverle confianza y autonomía es mucho. Queremos enseñarles a las mujeres en primer lugar a tener una mejor autoestima, un tema de autocuidado y algo muy, muy importante que influye incluso en las condiciones de pobreza de una ciudad, en las condiciones de desigualdad, es la autonomía que tenemos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo y las tasas de fecundidad. Si nosotros trabajamos desde una educación sexual y reproductiva, con enfoque de género, diciéndole a las niñas y a las adolescentes cómo tenemos control de nuestra sexualidad, vamos a poder influir en la tasa de niños nacidos al año en Medellín. Recordemos que el año pasado, en el 2017, tuvimos más de 6.000 nuevos bebés traídos al mundo por madres a temprana edad, es decir, entre los 10 y 17 años, que es algo que nosotros queremos combatir. Además, promover los derechos económicos y la autonomía económica de las mujeres, garantizar la participación e incidencia social y política de las mujeres, eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, promover la cultura de la paz desde el enfoque de género, promover una educación no sexista y garantizar el derecho a la salud con enfoque de género. Entonces también mirar cómo se logra transversalizar, porque yo sé que el banco de la estadística es, no sé, como el 70, el 80 por ciento son mujeres. Pero todavía es válido hacerlo y estamos haciendo, sí, claro, y no solamente proyectos, sino indicadores como estadística, ¿cierto? Que eso sí lo han trabajado desde la administración anterior, no sé cómo estará el tema del sistema de información y acciones afirmativas en general. La tarea propuesta por estas comisiones de mujeres espera presentar en el último bimestre de sesiones ordinarias de este año el proyecto de acuerdo para la discusión en plenario.